Los hechiceros, bienvenidos a Mike de Canalisis, donde revisamos algunos de los mazos que circulan en redes con el objetivo de que conozcan si son adecos para su estilo de juego, su colección de cartas, pero sobre todo si les resultan divertidos de jugarse. Y el día de hoy por fin tenemos cartas de Epirexia All V One. Y antes de pasar con la explicación de este mazo, que por cierto es dinamita, quiero agradecer a cada uno de todos los miembros, suscriptores y demás visores del canal que me dieron la confianza y el soporte de permanecer conmigo durante estos días, estas últimas dos semanas donde todavía no tuvimos el Early Access, donde todavía no tuvimos las cartas de Epirexia y que seguramente yo sé que estaban ansiosos por verlas y sin embargo, o más sin embargo, a pesar de todo esto, pues me dieron la confianza, me regalaron un poquito de su tiempo, regalándome likes, regalándome comentarios, regalándome visualizaciones y de verdad los agradezco infinitamente a cada uno de ustedes. Ahora sí ya tenemos cartas nuevas seguramente o espero que esto ayude a generar más visualizaciones, pero siempre que la plataforma baja cuesta un poco más de trabajo volverle a echar a andar, entonces seguiré agradeciendo a cada uno de ustedes sus comentarios, sus likes, que me compartan, todo eso me ayuda a llegar a más personas. Y bueno, ahora sí voy a pasar de lleno con este mazo. Este es un mazo de veneno, dash, hechizos de tempo. Este mazo ha estado rondando mucho las redes y les quise traer este mazo en versión económica porque ya les decía yo en el comentarios en Discord, que por cierto, si no saben, tenemos Discord, en la descripción del video lo van a encontrar. Todos queremos jugar las nuevas cartas, pero a veces los comodines no son suficientes. Yo eso lo tengo como muy claro y por eso cada viernes sacamos los mazos económicos y quise empezar esta expansión de Epirexia justamente con un mazo económico, los mazos del pueblo. Entonces yo creo que ya le voy a cambiar esta sección, el nombre en vez de mazos económicos le voy a poner mazo del pueblo, a ver si pegáis en los comentarios si les gusta mi idea o no. Y pues bueno, ¿de qué va la estrategia central? ¿De qué se trata todo esto y por qué está haciendo tanto alboroto? Bueno, todo el alboroto es por esta carta llamada Putredotisa Venerada de Coste 1-1-2, un druida pirexiano de Tóxico 1 y que te dice, siempre que una criatura que controles sea objetivo de un hechizo, el oponente objetivo obtiene un contador de veneno. La carta inicialmente no llamó mucho mi atención y me parece que no llamó la atención casi de nadie. Yo vi pocos comentarios donde la pusieron como una carta interesante hasta que algún hechicero loco de algún lugar se le ocurrió la combinación de ponerla en el campo de batalla junto con Ivy, roba hechizos jubilos. A esta carta legendaria a Bribón Hada que estaba perdida en el metajuego, que vio juego creo que una semana y después nunca nadie más la volvió a jugar. Este Coste 2-2-1 vuela y que te dice, siempre que un jugador lanza un hechizo que solo haga objetivo una criatura, que no sea Ivy, puedes copiar ese hechizo y la copia hace objetivo a Ivy. Que es la parte interesante, cada vez que tú hagas un hechizo a cualquiera de tus criaturas, vas a poder copiarlo con Ivy y generarás dos contadores de veneno siempre que la putredotisa venenada se encuentre en el campo de batalla. Obviamente esto es una verdadera bomba, es dinamita cuando ya lo tienes en el campo de batalla porque bajo circunstancias muy específicas puedes incluso terminar la partida en un turno 3 o 4. Obviamente esto cuesta mucho trabajo, no es algo que vaya a generarse regularmente. Lo que sí te puedo decir es que el mazo tiene como jiridilla en el sentido de que puedes ganar por los contadores de veneno, pero también puede ser un clásico blue tempo en el cual utilizando el dragón cazator, el draco cazatormentas y la propia Ivy, vas a ganar por aire siempre que estés deteniendo o ralentizando la estrategia de tu oponente y protegiendo a tus criaturas que son las dos formas de que lo vas a hacer. Y justamente las cartas centrales en términos de criaturas son estas tres criaturas, son las tres que vas a necesitar. Yo estoy incluyendo dos copias del adversario espectral, es una carta que a mí me gusta bastante y creo que en este tipo de estrategia se acomoda muy bien. De hecho una de las partidas lo vas a ver cómo se acomoda porque te sirve en el sentido de puede ser una carta que te va a permitir hacer el ataque por aire que necesitas, pero también te va a permitir proteger a tus criaturas que es algo que este mazo busca de gran manera. Entonces eso es lo que vamos a realizar. ¿Cuáles son las cartas de refuerzo? Bueno, hay dos tipos de cartas que estoy pensando. Una de ellas es cómo protejo a mis criaturas. ¿Cómo voy a protegerlas? Tenemos tres copias de escabullirse, tres copias de surgir el mar. Estoy metiendo cuatro copias, perdón, cuatro copias de la marcha de la niebla envolvente que esta es como una carta con una dualidad muy interesante. De hecho es una de las cartas raras del mazo. Esta tool podrías no llevarla, pero en lo personal te sugiero que sí la lleves porque te sirve como defensa y ataque. Cuando tú estás tratando de hacer una estrategia ya de tiempo, es decir, si no logras tener a la putredotisa en el campo de batalla y estás tratando de ganar por daño por aire, una o dos marchas de la niebla envolvente en la que tú lo puedas hacer para los atacantes del oponente significa la diferencia en el juego. Entonces, bastante interesante esa versatilidad que tiene para defender o atacar, es decir, defender a tus criaturas o permitirte que tus ataques pasen. Entonces es una carta bastante interesante. Y bueno, esta es como la carta aparte que sirve para defensa. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ataque? Bueno, pues podemos utilizar la resistencia de Taibar. Es una carta que de verdad, para mí, en este mazo es la mejor. Cuando vi la carta, la verdad, bueno, para empezar el arte me fascina. Este arte que estamos utilizando de Kieran Janer es bellísimo. Si no lo han visto por ahí, busquen la carta para que vean en detalle un poco más grandecito. Pero también la versatilidad que tiene la carta, ¿no? Por un coste de 1 más X, te dice la criatura objetivo que controlas obtiene más X, más X y la habilidad de Antimaleficio e Indestructible. Tú puedes simplemente pagar el 1 verde y le da el Antimaleficio e Indestructible. Un poco como la fuerza de Tamillo, la protección de Tamillo. Pero con la versatilidad de que si tú tienes maná de sobra, puedes hacer un gran ataque. Es decir, te puedes ir para una defensa, pero también para un ataque tremendo. Y si tú tienes a Ivy junto con otra criatura dentro del campo de batalla y la vas a duplicar, agua, agárrate, ¿no? Porque puede ser un ataque prácticamente para terminarle la partida a tu oponente. Entonces, una carta realmente versátil que me parece no solo en este mazo se puede acomodar. Creo que en cualquier mazo verde podría caber una copia o dos, siempre que sean mazos agresivos. O donde siempre que quieras proteger una criatura, esta carta es versátil. Porque como decía, ya sea para defensa o para ataque, es bastante versátil. Bueno, curva de maná. Como notarás, el mazo es extremadamente económico. Si me permites, te lo voy a acomodar rapidísimo. Porque solamente tiene cartas de coste 1 y coste 2. Por esta razón me estoy permitiendo el lujo de meter solamente 20 tierras. Y con el gran robo de cartas que te van a dar, por ejemplo, la investigación del combate, la propia habilidad del Dranco Cazatormentas, no vas a tener problema en estar robando las tierras necesarias para poder llenar tu mano. Bueno, justamente es lo que vas a estar buscando. Estás robando muchos hechizos de coste bajo que puedas castear para poder proteger a tus criaturas y continuar ya sea ralentizando al oponente o infligiéndole contadores de venda. Una cosa interesante es que el mazo, en términos generales, es como ambivalente. Y ahí es a donde yo empiezo a meter como un poco de polémica. Es un mazo poderoso, interesante, que puede sacar ganas partidas, pero no es consistente. Y ese es el punto al que quería llegar. Es decir, es difícil de jugar en extremo, muy difícil de jugar, porque ya sea tienes que estar determinando si vas a ganar por daño, si vas a ganar por contadores de veneno. Puedes hacer un cambio, un giro de 180 grados en la propia partida, medio juego, dependiendo de las condiciones y si tienes que ser capaz de visualizarlo. Además de que la línea de juego de los contadores de veneno, si tu oponente trae, por ejemplo, un mazo similar, se vuelve una de verdad, una completa demencia. Entonces, se los aviso para que también no es el tipo de mazo que yo sugeriría como para que empieces a jugar la arena, más es como para gente un poquito más experimentada o que quiere experimentar este tipo de cosas que ya requieren un análisis un poco más profundo. Dicho eso, también el tiempo promedio del juego puede ser muy elevado, aunque los juegos donde tú llegas a perder, te van a barrer en dos patadas. Es decir, tienes que identificar muy claramente las manos que te convienen para hacer el juego y cuáles no, para que tú tengas la capacidad de sortearlo y hacerlo correcto. Bueno, te voy a dejar en la descripción del video del mazo para que lo puedas exportar a la arena. Te recuerdo que en estos viernes de mazo del pueblo tenemos un máximo de 12 raras y 4 míticas. En esta ocasión solo metí 2 míticas. Si tú tienes a los 4 adversarios espectrales, puedes meterlos. La verdad es que es una carta que suma bastante. Si todavía no lo haces, es momento de que te suscribas a mi canal. Si ya estás suscrito, no olvides dejarme un like, regalarme un comentario o compartirme como te han ido. Pero todo eso me puede ayudar a llegar a más personas. Pero si quieres apoyarme una infinidad más, puedes hacerte miembro del canal. En la descripción del video te voy a dejar un link con el cual te puedes hacer miembro y con una pequeña aportación me ayudarás enormidades. Y pues bueno, ahora sí, vámonos a la arena. Vamos a ver qué tanto puede ser Ivy. Vamos a ver si roba corazones y de verdad hace travesuras en la arena junto con esa puta derrotiza que en serio se ponen bien locos, ¿no? Acompáñame. El oponente juega primero y la mano se ve bien. Por lo menos tenemos a Ivy. Tenemos hechizos para proteger. El tema será buscar la tercera tierra. Vamos a conservar. La verdad es que al estar nosotros on the wall y siempre tener hechizos de segundo turno, vamos a buscar sacarlos siempre en tercero. Por ejemplo, con un mazo rojo puede ser extremadamente complicado. Si sale muy rápido, casi puedo garantizar que estábamos muertos. Puede ser muy complicado. Vamos a ver qué tan rápido sale Sansaku. ¿Qué tal los acaritos? ¿Les gustaron a ustedes? ¿Los acaritos? Por ejemplo, en este caso puedo bajar un Ivy porque tenemos otra de backup. Entonces, digamos que prácticamente esta es para que se lleve un removal, ¿no? La otra es la que tenemos que proteger a toda costa porque de otra manera no vamos a ganar. Bueno, un punto importante es que si no sale la otra carta del combo es que este se convierte en un mazo de tempo, ¿no? buscando vencer al oponente con Ivy, ¿no? Y la otra criatura voladora de ahí en más, no hay mucho que hacer. Justo por eso es que el mazo en términos generales o sea, considero es interesante, pero no me parece tan arrollador como en algunos casos lo quieren hacer ver. Por lo pronto vamos a utilizar la restancia de Tyvash. Esta restancia de Tyvash es un cartón loco. Ah, bueno, pues ahí salió el susodicho, la putredotisa venerada. Bueno, por lo menos el combo ya lo juntamos. Vamos a ver si intentamos ganar por daño o por contadores de veneno. Tenemos bastante interesante la mano, entonces veamos qué sucede. Y el oponente yo pensé que iba a ser un rojo agro al ser un Rakdos, sobre todo si es de tipo de artefactos. Es justamente el tipo de matchups que nos favorecen porque con ese tipo de cartas se le va a complicar infinitamente, ¿no? Ah, aquí lo debí de haber contrarrestado. Por estar hablando se me fue la onda. Sí, 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 sí. Ok, ok, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos esto y empezamos con el jueguito de los contadores, no? Empezamos con el jueguito. A ver si logramos envenenar a Sansaku. Ok, un dragón. Un draco cazatormentas. Y sí debí contrarrestar ese hechizo que dejó. Va, sabe qué tanto podemos hacer. La parte interesante aquí es que con este panorama, digo, también trajamos una excelente mano. Bueno, la se compuso bastante. Y en ese sentido, pues tenemos como las dos posibilidades, ¿no? De tratar de ganarle ya sea por daño o por contadores de veneno. Lo cual, pues, para Sansaku puede ser una verdadera pesadilla. Y, por ejemplo, yo decía con la resistencia de Taiba. Uf, 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 uf. Bueno, ahora ni habla. Va a tener que ser por contadores, ¿no? Porque por vida jamás le vamos a ganar. Entonces vamos a... Vamos a hacerlo con el draco porque necesitamos más hechizos. Entonces lo que queremos es, este... Ganarle por contadores. De otra forma, por vida no le vamos a ganar jamás. Ok. Aquí el tema será... Aunque podemos pegarle un muy, muy buen golpe al buen Sansaku, pero... Pienso que podríamos haberlos dejado para bloquear, pero también es como complicado. Un running reforzado, vamos a tratar de aguantar un poco más él, es que se tiene que hacer este Si no, no queremos regresar, con ese está bien, pero más no, estamos hechizos Estamos en apuros, vamos a ponerle cinco contadores de veneno No queremos que las haga más fuertes definitivamente Y como dije, es que estando en 22 jamás en la vida la vamos a ganar por vida Pero Vamos a copiarlo Otros contadores de veneno le ponen, necesitamos un hechizo azul Creo que le voy a poner cuatro, ¿no? me parece Y ahí se acabó el cuento Puedes lanzarte, cuesta menos lanzar este chip por cada carta exilada de esta manera Ok, estamos en 10 Lo malo del asunto es que como cuesta le puedo lanzar cualquier cantidad de cartas azules Hasta X criaturas objetivo, entonces no puedo hacer ningún objetivo, no me conviene Entonces simplemente no vamos a atacar Tiene que deshacerse de todo, ¿no? para poder ganar esta partida Va a ser complicado Pero no imposible Ok, hay otro yunque, ya está ahí Vamos bien, ¿no? Lo que no quiero tampoco es bajar demasiado en vida Creo que voy a Hacer los bloqueos que sean necesarios para garantizar que no No morir Por ejemplo, aquí vamos a bloquear Tiene amenaza Esto aquí Solo necesitamos un contador, caray Son seis Tiene un maná negro desbloqueado Entonces no podría hacernos una descarga de rayos Quiero pensar, entonces nos vamos a arriesgar Vamos a arriesgar a que nos haga una descarga de rayos Rayos y centellas Si tiene una carta de más de esa puede ser, pero Manda tres Y ahí nos puede mandar a uno Viste cuánto se acaba de terminar para el buen Sansaku Ese es el tema con este mazo Hay que estarle pensando bastante Seguramente alguna línea de juego me llegué a equivocar Pero la concentración es indispensable Por eso este tipo de más a veces es un poquito complicado Pero bueno, ahí está Como en algún punto tuvimos la versatilidad De ser una victoria de una forma o de otra Y tuvimos que cambiarlo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias Y eso es lo que te vas a encontrar siempre Si te gusta mi contenido No olvides regalarme un like Dejarme un comentario O compartir el video Para que otros hechiceros conozcan mi canal Pero si quieres apoyarme todavía un poco más En realidad mucho más Puedes unirte a mi Salón de la Fama Como lo hizo César Reyes A quien por supuesto le mando un fuerte abrazo Y agradecimiento infinito Por haberse hecho miembro del canal Así como César Y cualquiera de mis amigos del Salón de la Fama Tú puedes hacerlo mediante una pequeña aportación mensual En la descripción de este video Vas a encontrar un link para que lo puedas hacer Y por supuesto Gracias a cada uno de los miembros del Salón de la Fama Porque gracias a ustedes Es posible la creación de este contenido Y ahora sí Continuamos con el video Nosotros comenzamos Tenemos Draco Tenemos investigación Esta es una buena salida Bastante buena Porque tenemos las tierras aseguradas Para tener con qué protegerla de tercer turno Salida en segundo turno es Prácticamente un suicidio Y más con un mazo Que tenga negro Entonces Ya salía de nuestro tercer turno Para proteger al Draco Con por lo menos una carta Esperando que no tenga doble removal económico Entonces ahí ya Todo se fue a la basura Y se acabó el juego Y ya Tiene alguna mana A ver Espero que no No la mate ¿Qué tal? O sea Así de Ote pronto El tema es que O sea Ya nos dejó este El Draco desprotegido ¿No? No sé si tenga otra inmovilización No la tuvo Y eso es bastante bueno Ok Por ahora vamos bien Entonces Parece que le vamos a poner esto Necesitamos más resistencias de Taibar Marcha Vamos a marchar Estamos en tierras azules Ahora Tierras azules por favor Por favor Ok Otro maletín Me imagino que voy a bajar a Traxa Me imagino O algo por el estilo ¿No? La tierra azul Que era lo que pedíamos ¿No? Ahora Estoy incluso tentado Hacerle una resistencia De Taibar De 2 Una resistencia De Taibar De 2 Estaría interesante Me voy a dar una carta Y un contato de veneno adicional Y todavía tengo para escabullir Y hacer otras cosas Otro draco Ahora vamos a bajar todavía No es Buen momento Es un Ivy por ahí ¿No? ¿Qué onda? Masito Digo que va a bajar a Traxa O algo por el estilo Así super mega poderoso Eso no nos interesa Estoy tan tentado A quitarle sus fichitas para darle más contadores de veneno pero estamos cautelosos tampoco hay que ser lentos, vamos a ver qué hace el buen Daikorweal bueno, por vidas estamos muy lejos lejísimos diría yo voy a tener que ser por contadores no quería, bueno porque no le puedo tapar el maná azul ese sí me puede servir puede servir bastante hecho vamos a ver ok, tiene todas las tierras, todos los colores, todos los manas, todo de todo exilio al permanente objetivo, no tenemos nada para hacer al respecto yo creo que voy a ser el adversario espectral para tener más campo de batalla pero 2, 4, 6 es que cuánto maná le queda, le queda mucho maná disponible, no lo voy a hacer, no me convenio parece que no tiene ningún instantáneo o está pasando rápido para que no lo no lo revise por fin por fin vamos a ponerle contadores de veneno vamos a ponerle contadores de veneno mismo tema cuántos contadores de veneno va a querer, no? no, vamos a contrarrestársela por vida, por veneno, cómo quieren que ganemos chavos ahí si era por vida o por veneno ese tipo de mazos, o sea, el tipo de partidas contra mazo midrange de ese tipo es justo lo que este mazo está buscando, no? tiene como toda la ventaja, hechizos muy baratos para contrarrestar cosas muy caras de ellos entonces ahí prácticamente para ellos nada, nada que hacer venga muy bien, es el momento de la trivia y ya saben que para participar basta con enviar la respuesta correcta junto con la captura de pantalla donde se muestra que ya sigue nuestro canal y las redes sociales de nuestro patrocinador esto lo deben de hacer a la dirección de correo electrónico que se encuentra en la descripción de este vídeo todos los hechiceros que envíen las respuestas correctas participan en el sorteo que realizaremos el próximo 26 de febrero en donde nuestro patrocinador nos regalará códigos para sobres de arena y para regresar, como habíamos abandonado un poco esta dinámica les traigo una muy facilita cartita hechizada que seguramente ya sabes de qué cartas se trata y si lo sabes recuerda, solo déjamelo saber en el correo esperte nosotros comenzamos, tenemos adversario para proteger y empezar a crear caos por el aire necesitamos algo para robar parece que la investigación puede ser buena entonces vamos a ver la ventaja con el adversario es que lo podemos hacer turno del oponente en su fase final para sacarla de segundo turno que es algo que no podemos hacer con el Draco aunque claramente el Draco para esta estrategia es mejor por el robo de cartas pero bueno con la investigación se compensa un poco vamos a ver si lo podemos utilizar contra Eitan supongo que será el nombre o Atan si es que quiere fugar lo que me llama mucho la atención de la mascota no es que sale de la tierra es algo nuevo la verdad es que no me encantó el Acaro voy a regresar a mi Jace me gusta mucho pero que tenía curiosidad de ver qué hacía el Acaro lo que está interesante es que baila no sé si ya vieron que le baila el cuate este cuando le presiona está como chistoso está feito ¿no? como un bicho raro ahí como baila eso es lo único divertido esa parte de que baila está chidito a ver ahí están que traes ok considerar en su turno pase principal ¿por qué considerar en su turno? no hay nada blanco de insta ay mira ok mira lo que me acabo de robar ok es justo lo que necesitábamos robo y veneno juntos nos falta Ivy nada más ¿no? para hacerle a Ivy en la travesura esta del ocaso no tenemos tema con eso vamos a ganar por vidas creo incluso me atrevería a regresar a una de sus criaturas para que no quiera bloquear lo ponemos a pensar y mira que bueno es crazy es que bueno vamos a ver si quiere si creo que se va a querer ahorrar el veneno claro robo vamos bueno ahora aquí podría ser interesante si ganamos con la resistencia de Taival con daño ¿no? despoblar bueno eso definitivamente no va a pasar que duro robo y veneno ah tantas tierras y va a buscar la respuesta ¿no? a la pregunta lo hago solamente porque necesito poner más contadores de veneno por fin llegaste bien si quiere destruir todo puede intentarlo de todas formas podemos hacerlos indestructibles lo único que nos podría pasar es que tenga un adiós y entonces sí adiós es exilio ok creo que tenemos el saltén por el hongo de una forma creo imperatriz ok vamos a dejar que haga este objetivo a alguien entonces en respuesta le damos esto y lo propio ¿no? en esta sí le íbamos a ganar por contadores de veneno porque le íbamos a poner los lo que me pusiera él más los otros seis de nosotros más el que le hiciera el daño ¿no? digo y me refiero a los seis por son dos del dos del hechizo que enviamos más los otros cuatro de las resistencias de Taival y entonces en este turno le ganábamos por contadores de veneno ¿no? este mazo cuando quiere y cuando sale es una verdadera amenaza y es desesperante a más no poder ven a ver estamos de vuelta hechiceros ¿qué tal les parecieron las partidas? ¿les gustaron? la verdad es que como pudiste ver el mazo puede sacar de Kisho a cualquier oponente sobre todo con estrategias de tipo mid bench o control es un verdadero verdugo no así con estrategias agresivas lo mencionaba en el principio del video y lo reitero le cuesta y le duele bastante y justamente eso es lo que quería yo mencionar dentro del análisis las estrategias de mid bench o control son cliente de este mazo cualquier cosa que el oponente haga de costes caros tú tienes cosas muy económicas para contrarrestarla ya sea subirle la mano contrarrestar el hechizo simplemente evitar que tus criaturas mueran por otro lado cuando se encuentra contra mazos agresivos puede ser muy complicado porque lo que estás haciendo tú es defender a tus criaturas y tratar de vencerlo con los contadores o por el daño si tú tienes la versatilidad o la facilidad de utilizar los contadores de veneno las cosas pueden cambiar drásticamente sin embargo creo que dependerá mucho de qué te estés encontrando en el metajuego y como lo he mencionado recientemente hay muchos mazos agresivos muy poderosos y más recientemente que sale una nueva expansión el general de los jugadores se aboca más a las estrategias agresivas porque son más consistentes una estrategia de tipo mid bench o control dependerá mucho de qué se estén encontrando y se tienen que adaptar a los mazos agro digamos que los mazos agro son los que dictan el camino del juego los otros tienen que encontrar las respuestas a ellos y pues ponerse por encima con una respuesta en este caso por ejemplo Ivy me parece que o esta carta de la puta dotiza no tiene las herramientas necesarias para contrarrestar demasiadas estrategias agresivas al menos es una percepción de lo que he vivido en estos días que entiendo son pocos los que luego puedo probar pero me parece que me puede dar una idea clara de lo que puede o no puede hacer este mazo por otro lado tiene un tiempo promedio del juego muy engañoso y es allá donde yo quería llegar yo te decía el tiempo promedio del juego que me arroja este mazo perdón es de 2.7 minutos pero también es cierto que viste partidas larguísimas y me pasa mucho que las estrategias o las partidas que ganan duran mucho el tema es que cuando pierdes te barren simplemente pasan por encima de ti y no puedes hacer prácticamente nada o muchas veces robas una mano donde no tienes criaturas y tienes que hacer un mulligan a veces un mulligan tras otro lo cual te va a dejar una venta desventaja infinita entonces es de verdad un mazo ambivalente que me parece muy complicado de jugarse para empezar en poder determinar cuál es la mano que necesitas entonces si lo quieres jugar prácticalo bastante para que identifiques de qué forma así puedes salir y cuál requiere hacer mulligan para poder tener más oportunidades por otro lado el tiempo el porcentaje de victorias es de 60% me parece y depende mucho de lo que te encuentres te decía hay días que la arena me empata contra muchos mazos mid-range y son clientes como te lo mostré podemos ver una partida donde el oponente tendría un mazo de control y el campo fue nuestro de principio a fin lo propio con este mazo mid-range de multicolor prácticamente no lo dejamos hacer nada cuando bajó su guerra su guerra de los camions no recuerdo esta carta no nos hizo absolutamente nada haciendo una carta tan poderosa entonces ahí es donde se ve el potencial de este mazo versus esas estrategias creo que si por ejemplo un mazo de este tipo se pusiera en el top una estrategia como esta podría hacer grandes cosas sin embargo si seguimos teniendo mazos monorredagro que están pero que echan fuego y lumbre por todos lados pues puede complicarse bastante y el porcentaje cambiaría de manera drástica ahora si conservas el porcentaje de victorias con el tiempo promedio de un juego tardarías según esto solo 68 minutos obviamente este cálculo es matemático en una simple regla detrás que te dice cuantas cuantos per victorias por tiempo etc pero yo te decía que puede variar bastante dependiendo de lo que te encuentres entonces pues bueno ahí si esta por una vez las estadísticas creo que me resultan un poco engañosas espero no hacerlos pasar malos estragos o malos ratos con esto luego mi carta favorita el mazo me gusta me parece poderoso creo que tiene potencial sin embargo 9 me encanta creo que la estrategia de putredotisa Ivy tiene mucho para dar pero también creo que no va a ser la que rompa el metajuego no va a ser el mazo tier 1 del momento de hecho en el disco estuvimos platicando y mi querido amigo Rodrigo estaba subiendo una estadística que estaba en estas páginas especializadas me parece que era on tap la que estaba utilizando donde mostraba este mazo con un 44% de porcentaje de victorias yo contestaba que me parece que no me parecía raro especialmente por la complejidad del juego yo he visto muchos mazos muy poderosos especialmente por ejemplo mazos tipo Rakdos que son de verdad consistentes poderosos pero que la gente uno no juega y dos los que lo juegan tienen porcentajes muy bajos por la complejidad que implica el mazo me parece que este es el caso es un mazo realmente complicado de jugarse que requiere mucha práctica para poderlo dominar y que pues bueno si lo logras hacer seguramente tendrás un porcentaje de victorias mucho más elevado incluso más que yo yo siempre lo he dicho no soy un mago experto me considero bastante promedio quiero pensar que magos de control que magos que les gustan más estas estrategias de pensar se pueden sacarle mucho provecho pero por otro lado los simple mortales como yo nos cuesta muchísimo trabajo y bueno por eso entonces mi carta favorita es la resistencia de taiva en el sentido que considero que es una carta versátil que se puede acomodar bien en esa estrategia y en muchas otras que además es una carta poco frecuente me parece si es poco frecuente y que como dije pues son cartas del pueblo lo puedes meter en cualquier lado por otro lado si estás pensando en cambiar tus comodinas por la putre dutiza que es la carta que tal vez no tengas por la propia Ivy son un par de cartas que me parece se acomodan aquí pero no en otra estrategia por lo menos la estrategia celestia que tiene también tóxico no ha demostrado efectividad al menos hasta el momento no se ha sacado un mazo que tú digas este es el mazo chequen esto miren qué forma tan espectacular entonces si tienes tus comodinas y estás esperando para cambiarlos yo te diría no los cambies para eso es este canal para eso son los creadores de contenido para que tú veas cuáles son las estrategias que te convienen que te convencen y a qué le quieres cambiar tus comodinas si le quieres dedicar tu tiempo entonces mi sugerencia es espérate tantito si te gusta esa estrategia vale la pena pero si no te gustan estos mazos lentos si tú crees que te va a costar mucho trabajo definitivamente mi sugerencia es que no lo hagas y bueno finalmente cuáles son las calificaciones que le estoy dando yo a este mazo divertido le pongo 8 porque cuando sale como siempre y como he dicho risa de risa jiji jajaja todo es bello y todo es bonito pero también obviamente yo siempre de hecho no muestro las partidas de derrota porque pues simplemente no es el objetivo del canal el objetivo es mostrarte el mazo en su mejor desempeño entonces tienes ambivalencia no puede ser muy divertido pero también puede ser muy frustrante ganador 8 no me parece extraordinario no me parece malo 60% para un mazo en una versión económica que además con buenas tierras puede mejorar creo que está decente consistencia de 7.5 si tienes criaturas y no tienes protección no sirve si tienes protección y no tienes criaturas mucho menos si tienes una criatura y no la alcanzaste a proteger se acabó el juego entonces esta consistencia es la que no me gusta principalmente por otro lado sinergia es 9.5 porque el mazo está hecho para eso para hacer una sinergia tremendamente poderosa y cuando sale agarraste papá porque no va a haber nada que lo pueda detener y finalmente economía 9.5 porque ni siquiera estamos ocupando las 4 míticas y te puedo decir que tal vez no las necesites llevar lo propio con la marcha de la niebla envolvente tal vez si no tienes las 4 copias puedes meter un par y te va a servir bastante busca que combinación te puede funcionar esta estrategia me funcionó esta combinación que hice de hecho la hice incluso sin tener todavía las cartas y me ha funcionado de lo lindo entonces los invito a que prueben esta combinación si les gusta la estrategia estoy seguro que les va a funcionar pero bueno muy bien espero que les haya gustado el video muchas gracias por permanecer conmigo hasta este punto de verdad valoro el tiempo que comparten con un servidor siempre les he dicho el tiempo es lo único que no se recupera por eso es lo más valioso entonces gracias por permanecer aquí conmigo y pues bueno ahora sí ya antes de despedirme les voy a recordar que si todavía no lo hacen es momento de que se suscriban a mi canal si ya están suscritos me pueden ayudar dejándome un like regalándome un comentario simplemente compartiendo mi contenido pero si quieren apoyarme todavía mucho mucho más en un momento más arribita de ese banner les va a aparecer un link para que se puedan hacer miembros del canal y con una pequeña aportación me ayudarán enormidades para seguir creando este contenido para todos y pues bueno ahora sí me despido pero no sin antes desearles que tanto en su vida cotidiana como en la arena las cartas siempre se acomoden en su favor hasta la próxima ¡Gracias!